Estamos trabajando para la red y también para los canales de Buenos Aires. Por ejemplo, ayer estuvimos levantando señal para Crónica, hoy estamos yendo para C5N. Y bueno, esta es la forma que tenemos nosotros de trabajar por Formosa, de mostrar lo que tenemos con la gente formoseña, con los chicos que están... Hay muchos chicos nuevos que están en el móvil. Esos chicos, por ejemplo, son gente que están aprendiendo y lo están haciendo muy rápido y muy bien. Y gente formosa, gente nacida acá, no tenemos que estar exportando nada acá ahora nosotros. Justamente tenemos la última tecnología, Braulio, pero remontándonos unos años atrás, se trabajaba quizás un poco más precariamente, pero siempre se trabajó para que a todos los formoseños les lleguen las imágenes del sonido, los recitales, las imágenes del predio. Pero hoy la situación es distinta, hoy llegamos a todo el mundo. Sí, hoy llegamos a todo el mundo a través del satélite. Y sí, aparte tenemos la radio, nos hay que olvidarse, porque la radio es la que mejor llega, porque en cada pueblo, en cada celular, alguien está y a través de la radio llegamos y llegamos bien, también vía satélite. Bueno, todas estas cosas, por ejemplo, son de ahora. Antes también, y como decís vos, sí, teníamos por ahí los equipos, era un poco más limitado, pero siempre hicimos todo lo que podíamos para que sí, a la gente le llegue el producto terminado bien, con buena calidad de imágenes, con buena calidad de audio. Y hoy que tenemos los equipos, no tenemos excusas, ya tenemos que hacer las cosas bien. El periodista tiene retorno todo el tiempo, eso es muy bueno, porque podemos comunicarnos todo el tiempo con el camión. Claro, eso por ejemplo son las tecnologías, bueno, las que están en todo el mundo se maneja así, y nosotros por ahí estamos un poco más, pero ahora sí, ves vos que estás trabajando, por ejemplo, ahora estás comunicado con nosotros, es como que estás en una mesa trabajando todos juntos sentados, porque realmente estamos comunicados, ya no entendemos, aparte el tiempo hizo a que, por el tiempo que ya pasamos en esto, ya nos conocemos, ya, por ejemplo, igual que la gente, los chicos de Canal 11 que están con nosotros, somos, en realidad somos compañeros y estamos siempre trabajando, no estamos prestando cosas, no estamos dando, no estamos ayudando, y bueno, ese es un equipo de trabajo, acá no hay, no hay una, es la red formoseña de medios y trabajamos para eso y eso es lo que en realidad sirve.